Tu tienes la lamparita Que necesito para mis noches Mis noches que paso solo Que paso triste por tus reproches Tu tienes la lamparita Que nunca quiso alondar mi vida Hoy voy como un ciego triste Sufriendo a solas tu despedida Prendeme tu lamparita de amor Y ya no me hagas sufrir así Prendeme tu lamparita de amor Y ya no me hagas sufrir así Música Tú tienes la lamparita Que necesito para mis noches Mis noches que paso solo Que paso triste por tus reproches Tú tienes la lamparita Que nunca quiso alondar mi vida Hoy voy como un ciego triste Sufriendo a solas tu despedida Prendeme tu lamparita de amor Y ya no me hagas sufrir así Prendeme tu lamparita de amor Y ya no me hagas sufrir así Música 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 Música